Ante la necesidad de alimentar a los 320 animales que se encuentran en el zoológico municipal y reducir costos, surge la iniciativa de impulsar un huerto ecológico que permita cultivar productos frescos y orgánicos, tales como brócoli, acelga, cebolla, rábano, zanahoria, apio, remolacha, entre otras hortalizas de ciclo corto, en pequeñas parcelas. Teniendo en cuenta siempre la demanda alimenticia de los animales, es decir, qué demandan los animales, qué requieren en sus dietas. Entonces, tomando en cuenta las necesidades de estos animales, nosotros estamos produciendo una variedad de hortalizas, entre ellas las más demandantes y las más costosas también, brócoli, una variedad de cruzáceas. Con este tipo de proyecto piloto, se busca asegurar la alimentación y salud de los animales mediante un sistema de agricultura agroecológica. En el cual integran el cuidado del suelo, el cuidado del medio ambiente y la seguridad alimentaria y económica de la población. El administrador Jorge González menciona que el zoológico se autofinancia por la taquilla de entrada de las personas, pero desde hace cuatro meses, debido a la pandemia que se encuentra cerrado, no perciben ningún tipo de ingreso económico. De ahí la importancia de este proyecto piloto. Si cuatro meses estuvo cerrado el zoológico, hemos dejado de percibir 100 mil dólares. Esos 100 mil dólares aumenta el costo para las arcas del municipio. Es así que nos hemos enfocado en bajar un poco la carga en el costo de la alimentación de los animales. Y vamos con este proyecto piloto, que es la producción de hortalizas en base a la demanda de los animales. Se tiene previsto incrementar dos áreas más a fin de satisfacer un 30% del costo de alimentación de los animales. Que es sembrar guineo, caña, que también demandan de la alimentación de los animales. Y en eso estamos ya iniciándolo con una parcela pequeña. De esta forma, el municipio de Loja trabaja arduamente en la seguridad y bienestar de los animales, que son uno de los mayores atractivos de los turistas. Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias, Paulina Pucha.